Todos hablan, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición De afuera sin querer, verás que el peor se cree El azar sufriendo por un bal de amor Aquí abajo donde estamos los desesperados De orar, jugar, tomar, rogar es casi necesario Y haciendo yo, y todo no Y se me fue mi amor Aquí abajo donde se les sufren, no hay opciones Los días se te gastan, dedicándole canciones Y con amor, y te lo ducho el sol Aquí abajo donde se sufre un montón Y todos hablan, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición Y afuera sin querer, verás que el peor se siente El azar sufriendo por un bal de amor Aquí abajo donde estamos los desesperados Y ahora alguna toma, rogar es casi necesario Y así es tuyo, y todo no Y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se les sufren, no hay opciones Los días se te gastan, dedicándole canciones Y con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo donde se sufre un montón Saludito muy especial para mi amiga Romina Que viene a acompañar en su familia Y hoy a disfrutar de la música Saludito a mi amigo Romina, amigo Héctor Que está haciendo la banda con mucho cariño ¡Suscríbete al canal!